Hola a todos En este video van a ver a la completamente nueva Chevrolet Silverado En la versión LT Trail Bus Con el paquete Z71 Esta es una camioneta de 8 cilindros 355 caballos de fuerza Mucho torque Y antes de comenzar el video Activa la campanita Y también puede seguirme en las redes sociales como Carlos Palomino Tester En Instagram, en Facebook, en TikTok Y también por favor visita la página web Tester.pe Continúa con el video Como acelera la Silverado V8 5.3 Al no tener peso atrás Por más que tiene control de tracción Siempre es que me un poquito adianta Pero muy poco Excelente Tiene torque Abajo en el cuenta de revoluciones En la zona media Y también cuando estás al tope de las revoluciones Excelente motor Como reacelera Estoy a 35 Excelente Hace poco tiempo manejé la Chevrolet Tajo Una camioneta grande Full size Tres filas de asientos Y la verdad es que Mi concepto sobre estos carros de 8 cilindros De un tamaño considerable Cambió porque El sonido del motor La posición de manejo El panorama que tienes al manejar un carro de este tamaño La verdad es que es indescriptible Tienes que manejarlo para Que te vuelvas adicto a estos carros Entonces esta camioneta Vendría a ser la full size La tamaño completo De la familia Silverado Estas camionetas en Norteamérica Sobre todo son muy bien aceptadas Se venden hasta más unidades versus autos Imagínense lo tan bien aceptadas que son Poco a poco están llegando a nuestra región Y a Perú Que no estamos acostumbrados tanto A ver, a manejar, a escuchar Estas camionetas De tamaño completo full size En Perú Más o menos para que se den una idea Hay las camionetas pick-up compactas Una Ram 700 De repente una Volkswagen Sabero O una Ford Maverick Esas son las de tamaño pequeño Se podría decir Y después están las camionetas De tamaño mediano Y esas si son las que ven por todo el Perú Por el tema de trabajo Minería sobre todo Todas las empresas que tengan algo que ver Con construcción Con algo de mecánica Tiene una pick-up En sus talleres En sus almacenes Y ahí si hay mucha variedad en Perú Desde marcas tradicionales Hasta marcas chinas Que últimamente están invadiendo El mercado peruano Y la reina de esta categoría mediana Es la Toyota La Hilux Está la Nissan Frontier Está la Mazda BT La Mitsubishi L200 Entre las principales marcas De pick-ups en Perú Y después están las chinas Que están la Poder La Jack T8 La JMS Vibus Y un sinnúmero de camionetas pick-up medianas Pero esta camioneta Es otra cosa Es otra cosa Esta camioneta en Perú Compite contra una Ford F-150 Y también contra la Dodge Ram 1500 Ese es el segmento En el que se ubica esta camioneta Silverado Recién entró al mercado Poco a poco va a hacer ventas Y seguir consolidando Entre estas camionetas full-size en Perú Ahora En otros mercados En el mercado norteamericano Existen una variedad muy grande De camionetas pick-up full-size Rápidamente La GMC Sierra Que vendría a ser también parte del grupo General Motors Parte de Chevrolet se podría decir Y está la Toyota Tundra Que vendría a ser una Land Cruiser 300 Con tolva Nissan ofrece la Titan Que también vendría a ser una Patrol También con tolva Ocho cilindros En su mayoría Y últimamente Están vendiendo camionetas pick-up Como por ejemplo Ford tiene seis cilindros turbo Y dependiendo por el uso Y el mercado También pueden venderse Motores turbodiesel Medianos, grandes Y muy grandes Ahora Regresemos a esta camioneta Silverado Esta camioneta Silverado Vendría a ser un mitad de gama De la familia Silverado No es la más equipada Y tampoco es la de 100% Trabajo duro A ver, para ponerlos un poco en contexto Cuando ustedes viajan Sobre todo a Estados Unidos A Canadá Cualquier empresa de telecomunicación Cualquier carro de servicio De un aeropuerto Cualquier carro De una constructora De un carpintero De un albañil Es una camioneta full size Aunque no lo crean Desde el albañil Hasta el supervisor de obra Ni que hablar del gerente De una empresa de construcción De drywall En Estados Unidos Por todos lados se ven Y todos los organismos Los municipios Los organismos estatales Que requieren un carro de trabajo Eligen una full size Y usualmente De marca norteamericana Ford F750 O esta Silverado En Perú se va a vender Solo por ahora En el 2023 Esta versión La Silverado LT Trail Boss Versión O paquete Z71 Trail Boss Vendría a ser Algo como que Jefe del sendero Como que tiene Una orientación Para eso De repente Ustedes se van a sorprender Pero esta Silverado En Estados Unidos Debe tener 20 configuraciones Completamente diferentes Esta es una configuración De repente Para un gerente Alguien que El fin de semana Va a jalar su yate Una cuatrimoto No jalar Alguien que va a meter Su cuatrimoto atrás O su moto Enduro Una moto grande Y entra Y cierra la puerta De atrás Y se la lleva No necesitas andar Con la puerta abierta Es bien grande la cameta Pero En otros mercados Existe la Silverado De cabina simple Aros de fierro Aero acondicionado Calefacción y nada más Existe la cabina simple Con la tolva más larga Cabina y media Doble cabina Con estas configuraciones De tolva Entonces ahí nomás Ya tienen seis configuraciones Y después existen ya Estas que son Para el uso familiar Después hay unas Más grandes Que les dicen La Silverado 2500 La Silverado 3500 Esas son Para acoplar Una grúa atrás Y estoy En la pick-up Más grande En la que me he sentado La Silverado La Silverado Modelo LT Trail Boss Con el paquete Z71 Asientos Súper cómodos Amplios El respaldar Para viajes largos Para Personas altas También El asiento puede bajar Aún más A mí me gusta Manejar bien atrás Y bien abajo Pero le he tenido Que levantar un poco Porque ya Tiene tantas regulaciones Y está pensada Para todo tipo de personas Que La verdad es que Da gusto Manejar una camioneta así Reposacodo Súper cómodo El reposacodo De la gaveta central Extremadamente cómodo Muchos posavasos Cada puerta Tiene tres posavasos Atrás dos posavasos Increíble Dos posavasos acá Dos posavasos acá Más atrás Estamos ante el gusto Del norteamericano No ante el gusto Del sudamericano Al sudamericano De repente no le gusta Algo tan amplio Pero una vez que te subes Una vez que experimentas Esta sensación Ya no quieres retroceder Siempre vas a querer Esto en lo que manejes Comodidad Miren mis piernas Puedo moverme Tengo bastante espacio Creo que unos 15 dedos Hacia el techo Y al igual que el atajo Estas personas diseñan Las camionetas De tamaño full size De tamaño grande Pensadas para esto Para que el chofer En ningún momento Reclame falta de confort Quieres traer una taza De café grande Un termo Moverte Puedes poner acá En el reposacoso Una tablet Puedes hasta comer acá Es una camioneta Orientada inicialmente Hacia el trabajo Todas las pickups Son para llevar Algo de carga atrás Alguna labor de trabajo Pero poco a poco Fueron cambiando Hacia el confort Hacia el lujo Hacia prestaciones De potencia Hasta llegar Hacia las eléctricas Me olvidé decirles Que la Colorado También tiene una versión Eléctrica La Colorado EV Me encantó la camioneta Es que el interior Es espectacular Tiene esta Porque la venta es tan alta Que necesitas agarrarte Para subir Los paddle shift Para hacer los cambios De forma manual Por acá atrás Tiene los controles Para subir y bajar El volumen en la radio También los tiene Desde una perilla Y también los tiene De forma digital Pero estos botones De acá a veces Interfieren Ante el uso deportivo Sobre todo De estas camionetas Uno quiere bajar Y subir rápido Los cambios Esta camioneta Equipa casi Todas las has Frenado autónomo Alerta de frenado Tiene el centrado De carril Primero te alerta Te centra La alerta de punto ciego La alerta del tráfico cruzado Tiene velocidad crucero Pero no es adaptativa Estaba pensando De hecho que hay una versión Que la debe tener Alguna más equipada Pero cuando uno Remolca cosas No quieres que la computadora Te diga Cuando frenar De repente En la velocidad crucero adaptativa Lo que tú quieres Es adelantarte En la frenada Sobre todo cuando llegas peso Por este lado Tienes las opciones De la computadora Se puede decir Que el ecosistema La radio Sistema operativo Es de Google Al igual que los Volvo Más equipados También ahora Tú le dices Hey Google Al igual que los asistentes Que tienes En tu casa Puedes pedirle Que sube el volumen Que baje el volumen Que haga algunas funciones Y va a funcionar bien En este caso Yo no lo tengo enlazado Tiene el Apple CarPlay Y el Android Auto Inalámbrico Muy bueno Y la pantalla Es espectacular No puedo hacer eso Porque no tienes conexión Sin embargo Puedes hacer llamadas Reproducir estaciones de radio Y obtener instrucciones Sobre cómo llegar a lugares Al asistente Vos le puedes dar Una infinidad de comandos Y los va a hacer Este sistema de Google Ya saben A los que tienen en su casa Algo parecido También lo tiene en su carro Sistema operativo Para auto Diferente al de casa Ahora Este carro No tiene carga inalámbrica De celular Únicamente se carga por cable Versiones más equipadas Las tienen acá En esta parte Del reposacodo Hay un sinnúmero De configuraciones Con mayor equipamiento Y también mayor costo Entonces está bien 59.99 Está muy bien Para esta primera versión Que está aterrizando a Perú La calidad de las pantallas Miren la calidad De las pantallas Muy nítidas La verdad es que Si las tengo que comprar Con algún carro Me trae mucho la memoria Las pantallas De los Porsche más caros El Taycan Algo por ahí Por acá puedes cambiar Casi toda la configuración El lado derecho Diferente La izquierda diferente Esta parte de abajo Otro tipo de pantallas También puedes cambiarlas Puedes cambiar la parte De la derecha Puedes cambiar Esta parte de acá Este carro cuenta Con el Longstar Este sistema De asistencia también Si te chocas Te mandan a la ambulancia Si ves un accidente También puedes ser Buen samaritano Y pedir ayuda Para otra persona Si te roba el carro Puedes saber dónde está Tiene una aplicación Que se llama My Chevroel Que desde tu celular Puedes monitorear Como si fuera una flota Puedes ver dónde está el carro Cuánto está consumiendo Cómo está la presión de llantas Puedes abrir las puertas Desde Longstar Puedes hasta decirle Al asistente Dónde hay un restaurante Cerca Dónde hay un grifo cerca Necesito ayuda Para cambiar una llanta N cosas Es un sistema Es un sistema Que algunas marcas Tratan de copiar Y hasta ahorita Chevroel es el que tiene Ese sistema más avanzado Por acá abajo Puedes apagar Y centrar El centro del carril Apagar los sensores Hacia el ambiente Este carro tiene Star stop Para los semáforos Para que se apague Y consuma un poco menos combustible Tiene para abrir La tapa de la tolva Desde acá De forma eléctrica El control de estabilidad Control de tracción Ayuda en descenso Por acá abres Todas las lunas de golpe Apretas un solo botón Y baja todas las lunas Del carro Con eso puedes Refrigerar el carro Rápidamente No la sube Me hubiera gustado Que suba Y acá tiene Otra guantera Tiene esta de acá Que para mi sorpresa No es muy grande Por acá abajo Dos posavasos Un marco cromado De muy buena calidad Un espacio grande Para poner cosas Ahí puedes Tirar un celular El celular yo creo que va acá También hay espacio acá Para poner celular Acá debería estar La carga inalámbrica Una palanca De cambios Y es un selector De cambios De 10 velocidades Pones en L Hacia abajo Y puedes hacer los cambios De forma manual El aire acondicionado Con botones Y también De forma digital Puedes también Desde acá Manipular el aire acondicionado Bisona Automático Puedes ver Donde quieres que apunte El aire acondicionado Y también lo puedes hacer Desde acá El piloto puede tener Una temperatura El piloto otra Esa le llaman Bisona Bonito que tenga Todavía los botones Calefacción En los asientos En el espaldar En el espaldar Y en la parte de abajo De los asientos USB-C USB-A Esta es la ayuda Del freno Para el remolque Hay remolques Que tienen sus propios frenos Y desde acá Puedes Puedes ver Cuánta ganancia Quieres que tenga En el freno Para los que alguna vez Han jalado algún carro O una pita O algo Tú le tienes que decir Al chofer de atrás Que frene también Y si puede Que el de atrás Te vaya frenando a ti Y así la pita O La soba de remolque Queda tensa Es igualito Tú tienes Jalas un remolque Una casa remolque O una carreta Que tenga frenos Se enlaza Con los frenos Del carro Y hay unos cables Que tiene atrás Unas conexiones Y cuando tú frenes También frena la carreta O lo que estés llevando El remolque Y así el carro Frena en los dos Al mismo tiempo De forma más segura Y ya el peso de atrás Ya no te empuja Excelente Eso no lo tiene Muchos carros Y aparte Tiene que encontrar Estabilidad Justamente para remolque Tiene cámaras para remolque Tiene opciones Para remolque Ahorita se las voy a enseñar Miren acá Tiene opciones Para el remolque Ya se imaginarán Que tiene opciones Para todo Los sistemas de lazada Las audios en la conducción Es muy completa Este sistema operativo Está excelente Parece tranquilamente Una tablet De alta gama En calidad Ahora Las cámaras retroceso Las cámaras En general Miren la cámara de retroceso Tiene una pantalla De 360 No puede girar Con la mano Las guías Giran con el timón Las cámaras Tienen cámaras para todo Para adelante Para atrás Desde arriba Cuanto te queda Espacio hacia atrás Desde arriba Al costado Ahora miren la resolución Cuando amplías La visión Acá Sobre todo Para ver las llantas traseras Es útil Pero se ve pixeleado Entonces de repente Las cámaras Podrían mejorar un poco Pero cuando no amplía La visión Es muy nítido Y se dan cuenta La unión de las cámaras Está bien Hay otros carros Que distorsiona tanto Que ya no sabes Que a los costados Tienes La cámara Del trinche De remolque Para que encaje Exactamente En la bolita De remolque Tienes la cámara De la tolva Y tienes la guía También Muy completo Y a esta cámara También le puedes hacer zoom Si no me equivoco Son 6 cámaras Y el equivalente A 12 tomas Lo primero que me impresionó En el carro Lo grande que es la pantalla Que hasta se divide en dos Por acá puedes poner un reloj Puedes poner Google Play Y desde acá también Puedes ver las canciones La presión de llantas Y sería interminable Decirles todas las cosas Que tiene Pero te va diciendo El desgaste De las pastillas de freno Normalmente los carros Tienen no sé Pues 20 mil pisadas de freno No es que vaya viendo Cuánto le queda Sino es un cálculo De cuántas pisadas Le das al freno En 5 años 4 años No sé pues El estado del aceite El estado del aceite de caja No solo la temperatura El estado del aceite Presión de llantas El tiempo de horas de manejo Las horas de servicio Eso para el trabajo Es muy bueno Para los operarios Puedes también En las ayudas En la conducción En el frenado autónomo Puedes setear Que tan lejos Quieres que esté el carro Antes de que se frene Muy completo La verdad es que Está bien equipada Por algunas cosas Y por ahí Que tiene unos faltantes Como el cargador inalámbrico De celular Y no tiene memorias En los asientos Cosas así El timón Se regula en profundidad Y en altura De forma mecánica O sea Está muy bien Por un lado Y por ahí Tiene algunos faltantes El sonido Siempre me preguntan Equipo Bosé Carro grande Puertas grandes Hace buena acústica Tiene buenos bajos Puedes escuchar la música Fuerte Está muy bien Pero orientado No tanto a la calidad De sonido Sino a que suene fuerte El timón Forrado en cuero Asientos forrados en cuero No es imitación de cuero Es cuero Y la calidad Del armado Este tapazol Inmenso Todo en el carro Es tamaño grande Las pantallas Acá tienen espacio Para guardar La tablet Impresionante El confort Miren el diseño Que hay por acá Del tablero blando Reposacodo blando Las puertas También blandas El espejo Se oscurece Automáticamente La posición de manejo Ideal Uno ve los carros Hacia abajo Adelante tengo un Cross Fox Y la vez que lo veo De la mitad hacia arriba Los carros compactos Chicos Cuando están bien cerca Los ves pequeños Y ves poco A los carros pequeños Tener en cuenta eso Ya las camionetas Las pick-ups Una Hilux Una Amaro V6 Las ves pequeñas Todos los carros Se ven pequeños Y estás a la altura De los camiones Más o menos Para que se den una idea Tu percepción Tu forma de manejar Cambia Por eso es que Son muy apreciadas Estas camionetas Porque les da cierta Seguridad Entre comillas A las personas Que la manejan Con esta camioneta Nadie te mete el carro Una comia Un taxista La verdad es que Los carros se abren Para que pasen Porque la camioneta Es imponente Es bien silenciosa Estoy con el motor Prendido Muy silenciosa Me llamó la atención Y creo que se está Un poquito más silenciosa Que la atajo Dentro de la cabina Y también Con el motor funcionando Prácticamente El sonido de los 8 cilindros Se convierte en un soplido En cierto rango De revolución Si se escucha el V8 Pero el resto del tiempo Es un soplido Es muy silenciosa La versión que presentaron En el lanzamiento Si tenía Sunroof Pero pregunten Que lotes van a llegar De repente va a llegar Un lote con Sunroof O con cargador De celular De forma inalámbrica Pero este botón de acá Es para abrir La luna de atrás Miren Lo máximo Primera vez que veo Eso de una pica Imaginaba que era Algo simple de hacer Pero ya lo tiene Toda la iluminación Es LED Salvo el porta placas Trasero Pero ahí Todo es LED Una camioneta Muy bonita Algunos detallitos Que a veces No entiendo mucho Este botón Para prender el carro Mira allá Y debería mirar acá No sé si ven Está apuntando por allá Pero lo bueno es que ya no tiene Esta tapa que le pone acá Las otras camionetas De Chevrolet Que manejé Estaban hechas en Michigan En Texas Esta camioneta Se fabrica en Canadá En Estados Unidos En México Y en otra parte más Si no me equivoco Llego de México Pregunten los siguientes lotes De dónde van a llegar Pero nada que envidiar A la fabricación De Estados Unidos Nada Salvo por ahí Le entra un poquito de agua A los faros Y esto que le estoy diciendo Por ahí unas rebabas En los costados Donde uno no mira Pero nada que envidiar A la fabricación De Estados Unidos A uno la camioneta A uno en fabricación Y algo interesante También que este carro Tiene su propio internet Puedes compartir A siete personas No solo dentro del carro Sino alrededor del carro Si estás trabajando Te vas a la playa Te vas de viaje El internet para los chicos La tablet El YouTube Muy bueno Tiene su propio hotspot Que comparte internet Y capta el internet Con más fuerza Y comparte el internet También creo que 15 metros a la redonda Muy bueno Y con eso También se activa El Spotify El Google Assist Entonces Es toda una mezcla De cosas Que se enlaza Al internet Que está muy bien Un buen ejemplo Miren No sé que hay adelante Porque la camioneta es alta Y adelante hay Unos postes De metal Voy a adelantar Lo útil es que Pueden ser las cámaras Para este tipo De camionetas Esta camioneta Equipo motor 5.3 De 8 cilindros Inyección directa Con torque Desde mil revoluciones Aparte Si ya tiene Mucha potencia Mucho torque Aparte Como si nada Aparte Con mucha fuerza Que es lo ideal Para estas camionetas Que van a jalar peso Tiene una caja De 10 cambios Tradicional Automática Tienen las paletitas Para hacer los cambios De forma manual Y tiene una caja reductora Es doble tracción Tienes 4 high 4 low A 100 km por hora Vas entre 1250 A 1500 revoluciones La caja automáticamente Decide si aumentar Un cambio o no Entonces al tener Muchos cambios Siempre vas A muy pocas revoluciones Y como el motor Tiene bastante torque Trabaja normal No sientes que Estás esforzando al carro Y al andar En pocas revoluciones Con mucho torque La vida útil De los motores De 8 cilindros Por eso es que Es fantástica Estos motores Duran muchísimo Mucho más que un motor De 4 cilindros El carro va tan descansado Que el motor Prácticamente está en neutro 1250 revoluciones No es nada En tráfico pesado Es donde menos se aprovechan Porque frenar Acelerar Frenar En viajes familiares En avenidas Sin tráfico Es lo ideal El uso de estas camionetas Créanme Que me sento En muchos asientos De pickups Y estos son los más cómodos Espaldar cómodos La parte de abajo cómoda Ahora Como en todas las pickups El asiento es bien recto Y las piernas Tienden a correr Un poquito para atrás Pero igual Miren Cómo puedes tirar las piernas Esta es mi posición de manejo Yo mido 1 metro 80 Miren cuánto espacio tengo Si me siento Debo tener unos 15 dedos Entre mis rodillas Y respaldar Espectacular Increíble Esto es lo que buscan Los norteamericanos Es que En un viaje familiar Puedas tirarte Puedas estar cómodo Teniendo en cuenta Que es una pickups Miren Me hubiera gustado Que el asiento Inclino un poquito más Pero Ese es lo que buscan Asas para subir Plásticos blandos Reposacodo Cómodo Filos cromados En las puertas Un amplio Lugar para guardar cosas Bolsillo El cuero Se ve de buena calidad Los apoya cabezas Pivotean Si es que quieres tener Un poco más de visión Hacia atrás Este es fijo Y esta es la lunita Que se abre Esta camita está polarizada No sé si han dado cuenta Y acá tengo unos 7, 8, 10 dedos Hacia el techo Súper cómodo Acá hay un espacio No sé si llegan A ver Imagino que otras versiones Tienen sunroof acá Y sunroof adelante Doble sunroof Está bien Es una versión Bien equipada Me gusta lo que veo Lo que toco Colgador de sacos Iluminación LED El espaldar Si hubiera sido Un poquito más inclinado Sería perfecto Pero estoy Bien sentado Y creo que no aprovecho Este espacio Porque el espaldar Es muy recto Pero es la más cómoda En la que me he sentado De todas las pickups Que conozco Excelente Miren el espacio Y por acá abajo USB-C USB tradicional Y unas salidas de aire Bien pequeñitas Para el tamaño de la camioneta Mejor que tenga Que no tenga Siempre los norteamericanos Tienen posadosos Por todos lados Dos posadosos Un filocromado De buena calidad Todo este está Pero macizo Se puede parar Un niño Y no lo va a romper nunca Miren el tamaño De esto Es espectacular El tamaño Las costuras Miren Todo bien armado Bien hecho Si esto no lo hacen bien El norteamericano El norteamericano No lo compra El norteamericano Quiere la misma calidad Que un carro fabricado En estos unidos Entonces los mexicanos Se han esmerado Es que está muy bien Por acá puedes bajar Los apoyacabezas Y otro detalle Es que usualmente En las pickups Esta puerta Es pequeña Y uno sube Medio inclinado Y acá miren La puerta Es inmensa La puerta Es que miren No ha abierto todo Ahí está abierta todo Yo creo que es el tamaño De una puerta De una pickup tradicional Mediana Pero la puerta delantera Imagínense lo grande Y alta que es Miren la calidad De rebosacos Blando por todos lados Blando acá Blando acá Blando acá Muy bonita Con un filo cromado De buena calidad Y esta parte Que hay una trocha Bien afirmada Pero con bastantes huecos Ondulaciones La camioneta va muy cómoda No traquetea Que es lo usual De una camioneta Mediana Siempre teniendo en cuenta Que está sin peso Y que es una pickup Mi comparación es Versus otras pickups Que he manejado Sobre todo Las de tamaño mediano Pero miren No traquetea nada Acá ya Una pickup Burea Traquetea No traquetea Es muy cómoda Excelente Estoy en 4 High Voy a entrar A las unas que están Para allá Pero quería mostrarles Cómo funciona En una trocha Bien afirmada Y con algunas partes De arena fina Pero con bastantes huecos Ondulaciones Desniveles Va bien Como diferente A otras camionetas Pickups Que hay en el mercado Este es lo bueno De estas camionetas Miren Va a pasar unos huecos Pero siempre en trocha Firmada Ahora me voy a una trocha Un poquito más complicada Más maltratada Y esta trocha Está un poco cortada Un poco más maltratada La camioneta no traquetea Que es muy bueno Primera vez que maneje una pickup Que note esta sensación De que hasta no puedes hablar De las vibraciones Que se siente dentro del carro En este caso no Muy cómoda Hay un pequeño salto Voy por la parte De trocha Un poco maltratada Y esta trocha Si está un poco más afirmada La otra está cortada Muy bien Cómoda Para hacer una pickup No cómoda Versus una Tajo Versus una Suburban Entre comparación de pickups Una de las más cómodas Que he manejado En toda mi vida Miren Esta trocha está bien maltratada Está cortadita Y la camioneta Adentro es muy cómoda Excelente Yendo a 70 kilómetros por hora Miren Que bueno Lo máximo Hueco Como si nada Ven las dunas de atrás Voy a pasar esas dunas Viaje familiar La dificultad es baja De repente un poquito media Pero Estoy yendo con las llantas No muy desinfladas Para no desenllantar En Perú Te obligan a poner estos reflectivos Que los he pegado con cinta Te obligan a poner la placa Y te obligan a llevar un extintor Botiquín Triángulo Varias cosas que estaban sueltas Dentro del carro Y van a escuchar algunos ruidos Pero En ciudad que le he usado Sin estas cosas No suena a nada Entonces Van a escuchar un poco de ruidos En las dunas No es que el carro Le esté fallando a algo Son cosas que están sonando Aparte de mi cámara Mi maleta Y otras cosas que he traído Y mi hijita que está atrás Con sus juguetes Y todo eso Y en el video van a ver Que tal va la Trail Boss Z71 Chevrolet Silverado Para los que me siguen En el canal de YouTube Esa duna alta Es la que vamos a pasar Es bien alta Es una de las más altas Que hay cerca a Lima Estamos a unos 50 kilómetros De Lima en Chilca De repente la cámara No se ve la magnitud De la una Pero es bien alta Esta parte de acá Hay como conchitas Rotas Y es bien afirmada No es una duna suelta Vamos a ver Esta parte Tiene un poco de piedra Estoy con los paddle shift En segunda 3.000 revoluciones Sube como si nada Vamos a la duna de allá Segunda Tercera Tengo las llantas En unos 22 PSI Más o menos Muy desinfladas La idea No es enllantar Estoy yendo solo Estoy en tercera Ahorita Las huellas negras Acá hay un pequeño salto Segunda 4.500 revoluciones Como si nada Hay que bajar Primera Podría seguir En segunda Pero Primera Primera Bueno y me van a preguntar cómo se maneja la camioneta, los frenos están ok, no son destacables porque esta camioneta pesa cerca de 2.3 toneladas, por favor confirmen el peso y carga cerca de 800 kilos no es muy destacable en cantidad de peso que puedes llevar en la tolva carga 800 kilos, pero el fuerte de estas camionetas es el remolque, más de 4 toneladas, 4.5 toneladas si no me equivoco, 4.3 ustedes van a decir cómo se maneja, los frenos están normales, creo que esa camioneta es pesada ahora es más ligera que el atajo, cerca de 300 kilos menos aproximadamente tienes un extra más de relación peso-potencia a favor de esta camioneta versus un atajo pero el motor es tan potente que ni lo sientes, igual empuja, igual empuja en un carro ligero, chico, de 4 cilindros, sí es 300 kilos menos de ese día y la noche pero en estos motores tan grandes, la verdad es que no te das cuenta donde puedes ir rápido y no vas a tener grandes sustos pero siempre teniendo en cuenta que es una pick-up las pick-up con algo de peso atrás son más estables sin peso atrás son menos estables y también la pregunta típica del usuario de una pick-up traquetea, golpea, sacude, maltrata el cuerpo y acá viene la diferencia versus otras pick-ups esta camioneta en pista con grietas, mala, como la que vamos a tener en Lima es una camioneta muy cómoda, teniendo en cuenta que es una pick-up ahora, versus un atajo, que es más o menos la misma camioneta sí hay bastante diferencia en confort más o menos se lo voy a tratar de explicar de esta forma pista mala, grietas, pista no muy bien afirmada el asfalto no bien puesto rompe mueve, chicos, los reductores de velocidad que nosotros les decimos rompe mueve, chicos pasas sin frenar, puedes ir a una velocidad considerable y adentro no sientes nada muy bueno para ser una pick-up es muy bueno ahora, ya cuando encuentras reductores de velocidad medianos o los grandes, sí tienes que bajar la velocidad porque la camioneta tiende a ser un poco saltarina como todas las pick-ups pero no es trotón entonces pasas el rope de muelle y la tolva sin peso la cola como que salta un poquito y en los rope de muelles altos con mayor razón tienes que ir a menor velocidad ahora, esto con peso se resuelve, ¿no? pero muchos usuarios van a usar sus pick-ups sin peso ese es el tema, ¿no? y una moto, una 4i moto, la verdad es que no pesa nada pesará 150 kilos y para este tipo de camionetas no es nada tienen que tener en cuenta eso ahora, los huecos medianos también tienes que parar porque lo que les dije, ¿no? si empiezo esta camioneta es un poco saltarina como todas las pick-ups no he manejado una pick-up que no sea así si 10 puntos es la mejor nota y cero la peor la atajo en huecos y pista mala yo creo que es una de las mejores camionetas o más cómodas que he manejado en mi vida yo a un atajo le pondría nota 8, por ejemplo en huecos, en reductores medianos y chicos puedes pasar sin frenar esta no, yo creo que esta tiene nota de repente 6 o 5 pero habría que cargarla para ver cómo mejora pero no tengo forma de meterle peso atrás y después pasar los huecos, pista mala que tenemos en todo el Perú sin carga la nota es 5 o 6 ahora, tú me dices una Colorado que es la pick-up mediana a esa sin carga en huecos, pista mala le pondría nota 4 más o menos para que se den una idea igual, ¿ah? una Hilux, Amarok igual, yo les pondría nota 4 cuando es una camioneta pick-up sin carga en pista mala, hueco siempre son un poquito algunas trotonas y algunas saltarinas y algunas que maltratan el cuerpo está muy cómoda para hacer una pick-up pero no se compara a la comodidad de una Tajo o de una Suburban pero en contraparte esta camioneta viene con suspensión un poco más reforzada para trabajo duro y también para salir fuera de pista tiene llantas un poco más duras que aguantan rocas aguantan mayor maltrato entonces una con otra y eso es una de las cosas que también les quiero decir estas llantas MT Mad Terrain tienen cocada grande más resistente también que bota, expulsa mejor la tierra el barro, la arena las piedras también las expulsa mejor funciona mejor en off-road y genera un zumbido todo el tiempo en ciudades casi imperceptibles no zumban tanto pero en carretera si se siente un zumbido que si no has manejado una camioneta off-road antes te va a sorprender ahora, hay llantas que generan mayor zumbido y usualmente van en relación a que son mejores en el off-road esta camioneta está muy bien con estas llantas no comprometen tanto la estabilidad ni la velocidad en carretera puede decir velocidades altas sin problemas y una velocidad promedio de velocidad crucero 120, 140 tranquilamente y la alcanza muy rápidamente y muy cómodamente no se ve comprometida la estabilidad entonces si quieren algo mejor para el off-road va a zumbar más pero esta camioneta tiene el zumbido de las llantas se siente yo creo que un zumbido de un promedio no es ni mucho ni poco pero no es silenciosa la tajo venía con llantas a té muy silenciosas en carretera y en contraparte en el off-road estaba solo muy bien a muy bien ¿cómo se maneja esta camioneta? definitivamente es más grande que una pica mediana las picas medianas bordean en el largo 5.30 5.40 5.20 metros de largo un estacionamiento promedio en Perú tiene 3x5 de largo 3 metros de ancho y 5 de largo entonces ya la mediana sobresale de un estacionamiento promedio y estas tienen casi 6 metros de largo este es 5.90 y algo más y de ancho son 2 metros 50 si no me equivoco son camionetas anchas y bien largas de arranque les digo que el que quiera tener estas camionetas tiene que estar preparado para eso en nuestra cochera no entro la camioneta en la rampa de bajada de ingreso a la cochera no entro iba a chocar el techo la tajo mide algo de 1.90 de alto esta mide 2 metros 1.99 porque el paquete Z71 la levanta 2 pulgadas unos 5 centímetros y aparte la suspensión y las llantas a la hora que bajas una rampa no se comprime tan fácilmente como la tajo entonces como que no no aplasta las llantas y el techo no podíamos entrar en la cochera entonces tienen que tener en cuenta eso tiene que tener una casa una cochera lineal o una cochera al intemperie y en los centros comerciales en calles un poco apretadas como las que tenemos en muchas partes de Lima hay que manejar con cuidado porque es una granita de bastante tamaño de dimensiones considerables a diferencia del atajo como viene cerrada atrás uno puede más o menos calcular la distancia pero como esta tú miras por el espejo y no ves nada porque está la tolva es un poco más difícil calcular las distancias a la hora de cuadrar a la hora de maniobrar igual pasa en una pick-up mediana pero en esta es un poco más difícil una vez que ya manejaste algunas horas te acostumbras rápidamente una vez que estás manejando te olvidas que tienes una camioneta tan larga por ahí recuerdas cuando vas a dar una curva un poco cerrada o una curva en U tienes que abrirte un poco y tomar un poco más de medidas antes de dar las curvas pero la verdad es que te olvidas porque la camioneta es tan dosil tan suave que no te imaginas que es esta magnitud de camioneta de este tamaño les enseño la llave está muy bonita y tiene una función para prender el carro a distancia clima frío clima caluroso dejan en la calefacción o el aire acondicionado unos minutos y encuentran su carro frío o caliente excelente y también se apaga desde el control remoto y otra vez desde las dunas de Chilca cerca de Limo unos 50 kilómetros hay unas dunas de una dificultad baja a media ahorita que el clima es un poco húmedo estamos entrando al invierno la arena está un poco compacta así está más fácil de pasar en verano si se afloja un poco y es más difícil he subido la duna grande de atrás miren donde estoy estoy prácticamente en la mitad de la duna y hasta el mar bueno y me acompañó esta Z71 Trail Boss Chevrolet Silverado V8 es muy confortable para tener la parte de atrás preparada para jalar hasta 4 toneladas y media 4 toneladas 300 eso es un trail en una casa robante grande eso es más o menos para lo que está prensa esta camioneta entonces a que se la vaya a comprar para meterse a las dunas yo les recomendaría de repente sacarle un muelle o dos muelles o comprar un paquete de muelles que estén preparados para este modelo este año este tipo de camionetas este peso de camionetas hay en Estados Unidos para estas camionetas hay todo supercargadores turbos amortiguadores frenos hay todo todo entonces si quieren estos usos tienen que de repente hacer algo más de lo que ha intentado la fábrica la fábrica le ha puesto amortiguadores monotubo que están bien de hecho que son mejores que unos amortiguadores para pista para ciudad pero para estos usos hay otros amortiguadores otras marcas de mejor performance están bien para una dificultad baja y algo media más que suficiente la camioneta es bien cómoda y sigue siendo robusta como para jalar bastante peso el exterior es imponente imponente no hay nadie que les diga que no ponen una Hilux al costado una Amaro V6 no se compara es mucho más grande miren la distancia entre ejes es inmensa y para estos usos lo que tú necesitas es una distancia entre ejes más corta para que no se empance la camioneta entre duna y duna dos toneladas 300 para estos usos también le cuesta un poco la camioneta de hecho que tiene el torque suficiente pero como lo apoya en la arena es la diferencia en pista puedes tener todo el torque que quieres pero en estos usos necesitas que el torque se apoye en la arena el fuerte de estas camionetas no es el off road pero pueden llegar acá pueden disfrutar un viaje familiar por las dunas salir con los amigos y hacer una travesía ya saben no de una dificultad media alta sino de una dificultad de repente de media a baja estas Wrangler Goodyear son del modelo Duratrac y son MT es decir tienen estos cocos esta pisada más separada más grande para que desplace mejor el barro la arena las rocas realmente son para barro pero para estos usos es ideal y esta extra cocada cuando tú desinflas la llanta apoya esta cocada en ciudad nunca va a apoyar esto pero cuando desinflas la llanta para off road esa cocada también es parte del apoyo que tiene la llanta contra la arena un despeje inmenso entre guardafanco las llantas son 275 6.5 aro 18 hechas en México esta Silverado es hecha en México la fabricada en Canadá en Estados Unidos y el lote que ha traído Chevrolet Perú es fabricada en México no te das cuenta que es una camioneta fabricada en México ya no hay diferencias versus la fabricación de Estados Unidos está muy bien no suena a nada muy buenos acabados y acá pueden ver las ballestas vendría a ser parte de la amortiguación los monotubos Rancho una marca buena reconocida en el mundo de off road el escalón para subir sensores de retroceso por acá tiene toda esta parte de acá negra brillante ahí está la salida de escape por fuera tiene este adorno son doble el tiro de remolque que está muy bien reforzado es irrompible por acá tiene los controles de remolque para los frenos para las luces y acá tiene una llave para que se active este sistema me imagino todo este sistema de remolque para jalar una casa rodante un trailer que tenga sus propios frenos se enlaza a este sistema el remolque ayuda a frenar la camioneta y así puedes hacer una frenada más segura excelente ese sistema de remolque también tiene sistema anti-bamboleo el logo de Chevrolet no muy vistoso en bajo relieve me gusta el logo de Silverado el OLT la cámara de retroceso cuando uno engancha el trinche del remolque tienes una guía desde la cámara adentro cuando vean esto en una camioneta que usa esto van a ver quiñes por acá quiñes por acá quiñes por acá porque a veces no le encajas bien a la bola de remolque y golpeas tu carro con esa cámara ya no pasa eso tremendos faros LED luces de retroceso incandescentes la camioneta limpia me gusta mucho siempre por acá a veces los fabricantes no le prestan mucha atención adentro se ve un jeve está todo muy bien pintado por acá tiene un jeve más para que no se enganche nada tapabarros en esta parte de acá tapabarros y un tremendo estribo con cuatro anclajes imponente entrada sin llave unos espejos miren grandotes son como dos orejas que sobresalen del carro y este es para tener visión hacia lo que está remolcando muy bueno luces de servicio no son para manejar son para trabajar en la noche cerca al carro y acá pueden ver un poco como es la suspensión todo se ve robusto hay una barra estabilizadora que es de este ancho tienen unos faros auxiliares que dicho se pasa no alumno mucho pero también están protegidos contra ramas contra alguna piedra contra algo que le vaya a caer acá toda esta parte de acá es negro brillante me hubiera gustado que sea del mismo color de la camioneta o que sea un negro mate para que aguante un poco más ganchos de remolque para estos usos también es muy común si ya la dificultad es media o más avanzada te van a tener que jalar en algún momento o tú jalar otra persona ahí están los ganchos ya no tienes que comprar las armellas listo y son los ganchos recontra resistentes por abajo tiene un patín que protege el motor tiene un patín que protege la caja de transferencia buenísimo de fábrica y la corbatita que ya no es corbatita es una tremenda corbata pero miren para el tamaño de la camioneta está muy bien la cámara abajo por acá tiene los faros completamente LED luces diurnas LED son pequeños para el tamaño de la camioneta pero está muy bien por acá tiene un tema aerodinámico funcional como un ducto y algunos detalles de calidad pueden ver ha entrado agua el faro eso no me gusta mucho igual por acá temas de calidad en la fabricación exactamente es hecha en México recuerden pero después hay una que otra cosita adentro pero nada más excelente la calidad de construcción de los mexicanos por este lado el logo de Z71 inmenso también para que sepas que es una versión especial por todos lados emblemas de Chevrolet a los norteamericanos les encanta eso y miren la antena igual que la Tajo igual que la Suburban es prácticamente un sello de Chevrolet y sus carros de alta gama o los carros full size y ahí hay otra antena bueno por el capó pueden ver una dos tres cuatro cinco seis nervaduras siete ocho nueve diez nervaduras agresivo un frente malvado que parece que van a ir y va a atacar a alguien y toda esta parrilla es todo negro brillante me hubiera gustado que sea negro mate pero igual está muy bonita el logo de Z71 por acá está el radiador del aire acondicionado y atrás el radiador del motor inmenso es de lado a lado esta parte negra de acá es solo decorativo no tiene no es funcional no sale aire caliente y abajo no hay nada que vaya a requerir algo más alto para tener estrés solo es algo que va por encima estético y me gusta que sea negro porque no distrae porque de adentro se ve le voy a enseñar algunas tomas sobre todo esta parte de acá se ve lunas inmensas para abrirse inmenso una parrilla grandota esto es lo que les gusta a los norteamericanos que es el gran mercado de estas gabinetas tenemos que ir acostumbrarnos a esto mucho confort miren esta camioneta mire metro noventa y nueve yo mire un metro ochenta miren lo alto que es detalles tan simples como que si tú quieres sacar algo de un asiento no tienes que agacharte saca las cosas porque el asiento está a esta altura no te agachas igual para subir cosas en la tolva ahora les voy a enseñar un poco de la tolva para abrir la tapa de la tolva un botón se abre muy fácilmente no pesa nada la tolva y tiene por acá algunos posavasos está recubierta con esta gravilla es de fábrica y bonito que se abra automáticamente ahora para cerrar hay que cerrarla manualmente pero no pesa nada con un dedo me hubiera gustado que también se cierre eléctricamente muy bueno ahora esta lona tiene calidad marina es decir aguanta humedad y aguanta intemperie fácil de remover solo se enrolla y tiene velcro en Perú le decimos pega pega para sacarla jalas este gancho y la enrollas y acá tiene el pega pega el velcro voy a subir y muy útil este escalón te agarras de acá pisas y subes fácilmente por acá tiene unos ganchitos que se ponen por un jeve que hay acá atrás y esta lona queda firme este tamaño es inmenso le voy a bajar los números acá entra tranquilamente una cuatrimoto grande una 750 tranquilamente entra un kart acá y acá puede poner una bicicleta una moto miren lo ancho que es bueno y estas camionetas son hechas para eso entonces todo está recubierto con esta gravilla el logo de Chevrolet luz de servicio por acá tiene dos luces de servicio desde la cabina con esta cámara puedes ver qué está pasando acá atrás si todo está amarrado si algún operario está subiendo bien las cosas esta parte es plástico también tiene rugosidades para que alguna cosa que amarres esté bien firme por acá está el asa para subir y ganchos 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 acá tres ganchos y acá otros tres ganchos acá hay una toma de 230 voltios hasta 400 watts buenísimo un cooler alguna herramienta una sierra eléctrica un taladro eléctrico pueden conectarlo ahí esta luna se abre desde adentro eléctricamente interesante para poder pasar algo de adentro hacia afuera y este es el V8 el mismo motor del atajo 8 cilindros inyección directa 355 caballos 52 kilos de torque exactamente 519 newton metros de torque un filtro aéreo inmenso miren el diámetro este todo es de 4 pulgadas o más 5 pulgadas increíble inmenso un tremendo radiador miren miren el depósito de expansión del radiador debe entrar ahí tranquilamente 2 litros por donde uno no mira está muy bien pintado bien aislado 2 amortiguadores para que se mantenga la cabota y mis conclusiones como siempre al final de los videos a favor el motor la caja 10 cambios siempre se mantiene a pocas revoluciones exceso de potencia exceso de torque en todo el rango del tacómetro espectacular lo segundo que me gustó es la tecnología ya la pantalla completamente digital al frente cambios las cosas los Chevrolet hasta el atajo que manejé tenía circulitos análogos con el borde cromado un poco antiguos y ahora ya no todo es completamente digital las pantallas al frente me encantó la actualización del tablero por ahí el tablero tiene el marco de negro brillante que refleja un poco pero en general la calidad de las pantallas la diagramación a uno lo tercero que me encantó el espacio el confort es que es un lujo viajar en estas camionetas teniendo en cuenta que es una pick up el confort siempre se ve limitado quieres que cargue bien se comporta un poco duro en ciudad quieres que cargue poco se comporta suave en ciudad esta camioneta tiene un equilibrio muy aceptable tirando hacia cómodo excelente me gustó eso nunca me he subido una camioneta que sea tan cómoda como esta en línea huecos chicos grietas pista un poquito mala que es lo que tenemos en todo el Perú excelente lo primero que de repente sería no una crítica en contra sino algo que mejor es que apoye mejor la atracción fuera de la pista en dunas zapatea un poquito a la hora de apoyar la potencia con más peso de repente apoya mejor y no zapatea o creo que es porque me faltó bajar un poco más la presión de llantas no lo sé otro es algo simple carga inalámbrica celular de repente memoria en los asientos que los espejos se pliegan eléctricamente eso es muy útil porque siempre en ciudad nuestros estacionamientos son pequeños yo los he plegado varias veces y hay que bajarse y plegarlos manualmente y algo tercero en contra se podría decir en estos tiempos donde ya hay carros hibrios eléctricos el consumo de combustible 11 kilómetros por galón en ciudad con tráfico 15 con un poco menos de tráfico y en carretera 34 por galón mejoró pero siempre ya en esos tiempos donde hay carros con tecnologías eléctricas y ahora si hay que poner el consumo de un 8 cilindros como algo en contra pero si estás buscando un 8 cilindros lo último que te tiene que importar es el consumo sabes que va a consumirse ya sabes a lo que vas y si te gustó este vídeo por favor dale un clic a me gusta comparte el vídeo con tus amigos no te olvides seguirme en las redes sociales en instagram en tiktok en youtube en la página web tester.pe si estás en youtube activa la campanita déjame un dedito arriba un me gusta y si quieres hacer una donación segura al canal abajo en la descripción te dejo los precios al día de hoy y también tienes por ahí un símbolo de un corazón si quieres dejar algún donativo al canal de forma segura vía youtube dale click a ese conocimiento es un super gracias ya nos vemos gracias por el vídeo chau